Se refiere al movimiento del pensamiento que va desde los hechos particulares hasta afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos mediante observaciones o experimentos, que siempre se refieren a un número limitado de casos, al planteamiento de hipótesis, leyes o teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino otros de la misma clase. Es decir que en la inducción se generalizan resultados, pero esta generalización no es mecánica, sino que se apoya en las formulaciones teóricas existentes en cada ciencia. Esta generalización no solo se logra a partir de los hechos empíricos, pues a partir de los conocimientos ya alcanzados se puede obtener o generalizar nuevos conocimientos, los cuales serán más completos. Al hacer esto hay superación, pues se trata de un salto en el conocimiento que consiste en pasar del hecho de limitarse a los hechos particulares a la acción de buscar una comprensión más profunda mediante síntesis racionales que se materializan en hipótesis, leyes o teorías. La deducción es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. La palabra deducción proviene del vocablo deductio que significa descender. Este método fue ampliamente utilizado por Aristóteles en la silogística, en donde a partir de ciertas premisas se derivan conclusiones. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal. No obstante, el mismo Aristóteles atribuía una gran importancia a la inducción en el proceso del conocimiento de los principios iniciales de la ciencia. En el proceso deductivo se debe considerar la forma como se definen los conceptos, o sea los elementos, y las relaciones que comprenden, y se realiza en varias etapas de intermediación que permite pasar de afirmaciones generales a otras más particulares hasta acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes empíricos. Este procedimiento es necesario para poder comprobar la hipótesis con base en el material empírico obtenido a través de la práctica científica.